Para la Uvita me voy Este tema Fue compuesto en el año 1986 Allá por aquella época Trabajaba en el colegio nocturno de Limón Y tuve que realizar un viaje a la isla Uvita Con un grupo de estudiantes En la cual compuse el tema Para la Uvita me voy Un, dos, uno, tres, y... Me voy pa' la isla Uvita Buscando un pasatiempo Llegan este de todas partes A mirar mi bello puerto Esta isla pequeña Fue donde llegó Colón Ahora a mi provincia Me llaman Puerto Limón Con su bella naturaleza Que es hermosa sin igual Palmeras y muchas vendras Sus orillas son de corral Cuando llegó Colón Me puso el nombre de puertas Y ahora con mucho honor Se llama la Ila Uvita Opa Mira que rico Vuelve, corre Vuelve En bote o en lancha Puedes que echar Para la aguita me voy, con mi familia quiero pasear Para la aguita me voy, se mira a Puerto Limo Para la aguita me voy, hay gente en Diego Colón Para la aguita me voy, se mira a Puerto Limo Para la aguita me voy, con menas y muchas almendras Para la aguita me voy, con menas y muchas almendras Para la aguita me voy, y mi trompeta viene a tocar Para la aguita me voy Para la aguita me voy, con mi familia quiero pasear Para la aguita me voy, se mira a Puerto Limo Para la aguita me voy, de donde llego a Colón Para la aguita me voy, palmenas y muchas almendras Para la aguita me voy, pero que rico van a gozar Para la aguita me voy, con mi trompeta voy a terminar Para la aguita me voy Ayer ganó los ojos Para la aguita me voy, con menas y muchas almendras Para la aguita me voy, con menas y muchas almendras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!